... Damos la bienvenida a Marta Domínguez. Marta, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en estos días en los que somos conscientes que, bueno, pues ya... ...en fin, la resistencia va siendo cada vez más complicada, ¿no? Muchas gracias a vosotras por la invitación. Marta Domínguez, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Córdoba. Bueno, Marta, las últimas encuestas apuntan a ese repunte de la formación morada. De hecho, esos últimos sondeos de Metroscopia, bueno, pues, marcan a dos puntos del PSOE, incluso superando a Ciudadanos. Ahí está en algunas encuestas incluso la alternancia entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Sin embargo, bueno, nos seguimos preguntando, ¿verdaderamente el bipartidismo está a punto de caer? ¿Cómo coincidían en manifestar tanto el líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, después de ese debate del lunes, ese cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez? Yo creo que sí. Hay una imagen muy visual y yo creo que eso ha coincidido toda la opinión pública entre lo que fue el debate a cuatro y lo que fue el debate a dos. Yo creo que esa imagen y esa valoración, pues, suena a el debate a cuatro, algo más fresco, más actual, y el debate a dos, algo que ya empieza a quedarse atrás. Yo creo que esa es una imagen del cambio y un cambio que ya ha sucedido en los parlamentos autonómicos. En los parlamentos autonómicos ya ha cambiado el panorama y llevamos meses donde parlamentar ya se hace de otra manera y con una pluralidad que, bueno, que, por supuesto, nosotros creemos que es sana y democrática. Le pregunto también, bueno, pues, por ese balance que podríamos hacer ya a estas alturas de la campaña. Hemos hablado en estos días de esa sobreexposición mediática de los diferentes líderes, esos distintos debates con esas distintas combinaciones. ¿Cuál es su valoración en lo positivo y también en lo negativo? Concretamente, bueno, pues, del secretario general de Podemos y candidato a esa presidencia, Pablo Iglesias. Yo creo que es natural también la sobreexposición porque hay una demanda social de participar en este nuevo momento político y hay una demanda por parte de, en este caso, de los medios de comunicación como la radio, la televisión y también de las redes. Yo creo que responde a, pues, eso, a la demanda social y al acercar todas las propuestas y todas las ideas y las razones de cada partido. Bueno, el desagradable incidente que tenía lugar ayer y del que hablábamos antes de comenzar el directo, pues, se ha valorado, lógicamente, de manera muy positiva la reacción inmediata del resto de los candidatos, también, por supuesto, de Pablo Iglesias. ¿Cree usted que puede, bueno, pues, ser determinante o, de alguna manera, incidir de alguna forma en ese voto que se produzca el domingo, en esta campaña que, bueno, a pesar de la brusquedad de debates como el del lunes, estaba marchando, entendemos, de una manera plural y bastante positiva? Yo creo que el incidente de ayer a todos los partidos, bueno, y a todas las personas que damos un paso al frente para implicarnos en esta apuesta por llegar a las instituciones, nos deja un mal sabor de boca, porque, justamente, en este caso, bueno, las personas como yo que damos un paso al frente es porque creemos que lo que hay que hacer es recuperar las instituciones democráticas y el incidente de ayer es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un incidente lamentable, pero que en ningún caso tiene una lógica electoral, ni mucho menos. Y, bueno, le pregunto también, Marta, por este paso, ¿verdad?, el verse ahora como candidata de Podemos al Congreso por Córdoba, es usted educadora, trabajadora social, antropóloga y especialista universitaria en investigación participativa, bueno, pues, también en esa Secretaría de Acción Institucional de Podemos Sevilla, usted es sevillana, ¿en qué momento, bueno, pues, se anima, en mitad de este contexto político a formar parte, pues, de uno de los partidos emergentes que ha vivido, bueno, toda una revolución, desde la cita electoral de las europeas del pasado 25 de noviembre de 2014? Bueno, yo por mi profesión y por mis inquietudes personales siempre he echado muy de la mano de las necesidades de la gente de su día a día, pero sí es verdad que nunca me había planteado el participar en un, bueno, en un partido político a nivel formal. Para mí hay un punto de inflexión cuando en 2010 la Junta de Andalucía crea, bueno, ha aprobado un decreto, como se suelen aprobar, en verano, en pleno verano, con bastante desconocimiento y a espalda, en este caso, de todos los empleados públicos, un decreto sobre la reordenación del sector público andaluz, que supone, bueno, pues, entendemos mucho de los empleados públicos que es una privatización cubierta y que va a tener una pérdida de la calidad del servicio para la ciudadanía. En ese momento empiezo a tener determinadas inquietudes porque, bueno, yo soy funcionaria de la Junta y yo soy funcionaria porque quiero prestar un servicio a la ciudadanía y cuando empiezas a ver cómo la injerencia política puede influir en ese servicio y muchas veces no para intereses de mejorar el servicio, sino para intereses de fomentar determinadas formas de gestión, determinadas redes clientelales, pues en ese momento para mí surge una inquietud y que luego se une al nacimiento del 15M, que luego se une a los recortes, que luego va sumando y ahí decido, bueno, pues da el paso por la sensación, yo soy una más, en este caso las circunstancias han hecho que esté encabezando una candidatura andaluza, pero verdaderamente soy una más de toda esa gente que de repente decidimos que o dábamos un paso al frente porque o que en nuestra mano estaba el cambiar las cosas y que teníamos que dar un paso al frente para hacerlo. Le pregunto también, bueno, pues por esa polémica generada en torno a la situación que se presentaba a través de esa notificación oficial y que, bueno, pues dirigía Antonio Manuel Rodríguez como número uno de esta candidatura. Antonio era el candidato elegido por las bases de Podemos Córdoba para encabezar la candidatura provincial de la formación al Congreso y usted quien sacaba más votos en las primarias por circunscripción. Después nos encontrábamos, bueno, pues con ese apoyo por parte de esos círculos, también con la campaña de Change.org iniciada por Alberto de los Ríos, bueno, pues incluso con ese manifiesto al que se sumaba Teresa Rodríguez, que bueno, si bien es verdad que posteriormente ha dicho que usted también es una muy buena candidata. ¿Cómo le puede pasar factura todo esto que ha hecho además que se hable de Córdoba también a nivel nacional tras todo lo sucedido? Bueno, todos los procesos de Podemos, desde la propia Vista Alegre, lo que pasa es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que vamos dejando atrás cada proceso de debate, pero desde que se aprueban nuestros documentos en Vista Alegre hasta cada una de las listas que ha habido, tanto de los órganos internos como de los órganos, como de las primarias hacia cualquier tipo de elecciones, siempre ha tenido su momento de debate. En este caso había un debate abierto sobre todo por la circunscripción única. Ahí lo que hay es opiniones individuales de gente que a través de un manifiesto lo que muestra es su opinión individual sobre un hecho concreto. Y luego hay una serie de documentos que son votados por miles y miles de personas que están inscritas en Podemos. En este caso, el resultado de mi candidatura es un resultado de la votación de este proceso que está avalado por más de 37.000 personas, que además fui la octava andaluza más votada, con lo cual lo que hay es un respaldo por parte de las personas inscritas en Podemos en que encabezara una lista de andaluza, en este caso cordobesa, de la que yo personalmente me siento bastante orgullosa. Y en el día a día, después, una vez que se cerró ese debate, nuestra secretaria general, como bien has dicho, cerró ese debate y a partir de ahí yo lo que me he encontrado es el apoyo de gente que cree en un proyecto, que cree en un proyecto que es el proyecto que nos va a llevar al cambio del país y ahí los cordobeses y las cordobesas también creen en ese proyecto. Es más, creen que el cambio no lo da una partida de nacimiento, sino que el cambio lo da un equipo y una solidez y lo da una forma de hacer las cosas, que es un poco lo que hemos ido demostrando, tanto en nuestra vida en las instituciones como en este caso las propuestas que traemos para el cambio del país. Marta, en alguna entrevista, si bien es verdad que no reciente, pero bueno, pues a raíz de aquella situación, de aquel debate, le escuchábamos, le leíamos decir, declarar que había iniciado un poquito este proceso y esa campaña en vistas con cierto desánimo. Se ha ido recuperando también esa ilusión, gracias a ese trabajo a pie de calle y a ver que iba avanzando la campaña y que efectivamente ha podido prevalecer el proyecto por encima de esta polémica. Bueno, yo no he dicho nunca que haya empezado con... No, por eso hemos dicho que le hemos leído, no se lo hemos escuchado directamente. Sí, sí, no... Le hemos leído en alguna entrevista hablar de cierto desánimo a la hora de iniciar este camino después de esa situación que evidentemente no es agradable. Me imagino que sería alguna pregunta o algo, yo no sé exactamente a qué medio se refiere porque nunca me he sentido desanimada, yo al revés. Yo en el momento en el que se cierran las listas y encabezo la candidatura de Córdoba, yo lo afronto con mucha fuerza y con mucha ilusión y además me siento muy respaldada. Me siento muy respaldada por eso, por más de 37.000 personas que me votaron, yo quedé las 27 más votadas de todo el Estado español y la verdad es que para mí era un orgullo el encabezar una candidatura andaluza con un equipazo además porque tenemos un equipazo multidisciplinar que estamos preparados para dar respuesta a todos los problemas sectoriales que vayan sucediendo en todas las provincias. Entonces yo siempre con ese espíritu y con el espíritu que arranco la campaña y es el espíritu que además va retroalimentando todo este proceso. Me he encontrado a muchas personas que son las que están detrás de los que ponemos rostro a Podemos con una ilusión increíble desde el primer día. Realmente me he ido en parte recargando las pilas a medida que avanzaba la campaña pero desde luego ya desde el inicio la empecé con bastante energía y con muchas ganas. Muy positivo para aquellas personas que puedan leer esa entrevista de un medio digital de prensa y que sepan que no, que efectivamente Marta ha comenzado con mucho ánimo y como decimos con mucha fuerza y con buen pie esta campaña. Hablábamos antes de la situación de efervescencia, de pujanza, de partidos como Ciudadanos y como Podemos todavía de más reciente Constitución. Un proceso en el que se ha tenido que compatibilizar por obligación la sucesión de todo tipo de comicios, primero las europeas, después esos adelantados, esas autonómicas, posteriormente el 24 de mayo las municipales, hablamos siempre evidentemente, pues circunscribiéndonos a Córdoba y a Andalucía y ahora ya finalmente las generales y a la vez dotando a un partido nuevo, joven, de las debidas infraestructuras. ¿Cómo ha sido esta carrera de fondo? ¿Está Podemos ya ahora sí preparado para asumir este gran paso, esta culminación y a la vez el inicio de todo un ciclo que comienza a partir del 21 de diciembre? Sí, la verdad es que ha sido increíble la cantidad de cosas que hemos hecho en este año y medio. No en vano nuestro lema de cabecera es el sí se puede. Es posible porque son miles y miles de personas las que han unido todo su bagaje, todos sus saberes, todas sus experiencias, todo lo que hemos vivido, sus reivindicaciones y lo han puesto al servicio de un proyecto que sobre todo es un proyecto común y un proyecto colectivo. Yo creo que llegamos a, después de muchas de las cosas que hemos vivido este año y medio y de las que nos habéis acompañado los medios de comunicación, hemos vivido muchísimo y que llegamos a las generales en nuestro mejor momento. Llegamos con un revisar de nuestras propuestas, con un avanzar, con un diálogo con muchísimas voces y con muchísimos agentes sociales. La elaboración de nuestro programa, aparte de someterlo a los mecanismos de participación que solemos someter todas nuestras propuestas de votaciones online y de refrendos ciudadanos, además hemos hablado con muchísimos agentes sociales, muchísimas asociaciones del tercer sector y especialistas en determinadas materias que nos han aportado sus propuestas, sus visiones y que hemos establecido un diálogo con nuestro proyecto también de país y también se han aportado muchas voces de expertos y expertas en determinadas materias. Entonces yo creo que este rodaje, tanto de vida interna, donde hemos ido dotando de algunos instrumentos de democracia interna y para organizar nuestra vida interna, más todo lo que es nuestra propuesta para el nuevo país, nos hace llegar a las generales en nuestro mejor momento. Yo personalmente me siento bastante segura del momento en el que estamos y con el programa y con las propuestas que traemos y con la vida parlamentaria que ya estamos desarrollando, en este caso en los parlamentos autonómicos y de la que participamos también con alianzas con las candidaturas de Unidad Popular. La mayoría de los líderes a nivel nacional se muestran muy reacios a esa política de pactos y siempre nos dicen que después del 20 de diciembre ya veremos qué sucede a partir del lunes 21, pero sí que es verdad que en diferentes encuestas vemos de manera coincidente con que un posible pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos podría ser una de las combinaciones que contarían con mayor respaldo social. También en su día se habló muy mucho de esas conversaciones entre Izquierda Unida y Podemos. ¿Qué puede suceder después de esta cita electoral y ahora con esa candidatura entre Izquierda Unida y Unidad Popular? Está todo perdido en esas conversaciones y también en relación al PSOE, aunque ya hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que no se plantea en absoluto pactar. Entendemos que sí habrá espacio para el diálogo y que sí debe haber puntos de entendimiento. Yo creo que la lógica de los pactos es otra de las cosas que ha cambiado también en esta nueva forma de hacer política. En la antigua forma de hacer política había pactos estáticos, donde eran alianzas casi que se congelaban y que lo que respondían eran muchas veces a una estrategia del partido en un plazo de una legislatura. Había veces que se agotaba, otras veces que no, depende de cómo fuera esa estrategia, pero esa era la lógica de antes. Ahora, nosotros, en este caso, desde la primera vez que nos presentamos con nuestras siglas en unas elecciones, aquí en España, en las autonómicas, ya empezamos a tener otras lógicas. Los pactos no son algo estático y que se congelan, son algo que lo primero es que respondan a cosas que beneficien a la gente. Si nosotros podemos estar de acuerdo en algo que beneficie a la gente, a veces podemos estar de acuerdo con Ciudadanos y otras veces podemos estar de acuerdo con el PSOE. Entonces, siempre y cuando sean cosas puntuales sobre la mesa que se pongan y que se haga un análisis de a quién beneficia ese pacto y desde luego, en nuestro caso, siempre vamos a estar con las propuestas que beneficien a la gente. Yo creo que, en ese sentido, y un poco vuelvo a la idea que decía, vamos a recuperar la vida parlamentaria, porque vamos a tener que parlamentar más para ponernos de acuerdo ante determinadas cosas y vamos a, en nuestro caso, desde luego, siempre vamos a parlamentar poniendo por delante las necesidades de la mayoría. Hablamos nuevamente de Alberto Garzón. Según antes hemos hecho referencia a Izquierda Unida, Unidad Popular, su candidato a la presidencia ha afirmado que los cuatro partidos que se juegan, la Moncloa podríamos decir, aspiran a ir hacia el centro para recobrar votos. No sé cómo recibe esto una formación como la suya. Ahí nosotros siempre hemos intentado explicar que nuestra lógica no es una lógica de izquierda y derecha, sino que no tiene que ver con la lógica de izquierda y derecha. Nosotros, cuando hablamos de que eso ya desaparece, es porque lo que prima, lo que en este caso para nosotros estaría en el centro son las necesidades de la gente, las necesidades de la mayoría, ese espacio donde se encuentran mucha gente con necesidades comunes y ahí es donde vamos hasta nosotros y por eso nosotros lo que establecemos cada uno. Dentro de Podemos hay gente que tiene distintas trayectorias y ahí lo que nosotros establecemos es que lo que nos une es el sentido común y el punto donde se encuentran una mayoría de personas que ven insatisfechas sus necesidades del día a día. Entonces, creemos que el momento actual que estamos viviendo es ese. Hablamos ya de propuestas. Bueno, pues han planteado, por ejemplo, un 135 a la inversa, que nos gustaría que nos explicara y que le explicara a nuestros telespectadores. Y también nos hablan de la necesidad de cambiar un modelo productivo hacia su conexión con la riqueza natural, hacia la transición energética, también de subir los salarios, nos hablan de la apuesta por las energías renovables y también una política que ponga a las personas en el centro. Yo sé que les salen las cuentas, que además lo decía Pablo Iglesias en una entrevista, bueno, ya de campaña, hablaba de que se habían hecho las cuentas perfectamente y salían, pero para los ciudadanos todavía sigue siendo una incógnita. ¿Cómo es posible dar respuesta a una emergencia social tan grande con la situación que tenemos en este momento? Nosotros decimos que es un tema de prioridades. Decimos que hay dinero porque, de hecho, ha habido mucho dinero que se ha tirado. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar ese dinero. ¿De dónde, fundamentalmente? Bueno, yo señalaría tres cosas. Uno es la corrupción. La corrupción ha sido un sumidero de derroche por parte de nuestros recursos públicos. O sea, muchos recursos de la caja común se han ido por ese sumidero. Con lo cual, en el momento en el que pongamos las medidas suficientes para vacunarnos contra la corrupción, ahí hay mucho dinero que o bien se pedirá la responsabilidad para que se recupere, o bien no volverá a suceder. Otra cuestión que pondría sobre la mesa es que ha habido también un exceso de gasto público en proyectos que muchas veces no han respondido a las necesidades de la ciudadanía. Estamos hablando de proyectos como los aeropuertos vacíos. Muchas veces se ha planificado de espaldas a esa ciudadanía y entonces no se ha generado ni siquiera tejido económico, sino que hay determinados proyectos que no han seguido esa lógica. Y luego el tema de la política fiscal. Se ha hecho una política fiscal donde la mayor parte de los ingresos venían de las rentas medias y de las rentas bajas. En el momento en el que las rentas medias y las rentas bajas son las que más sufren con esta crisis, pues también se resiente. Ahora nosotros lo que planteamos es, en el momento en el que se suban los ingresos, se va a reactivar la economía, con lo cual vamos a tener mucho más dinamismo económico y además también debemos de ir hacia una política fiscal progresiva, es decir, que se pague según lo que se tenga. Con lo cual, quienes más tengan también tendrán que aportar un poco más a esa caja común. Le pregunto también por el posicionamiento de España de llegar Podemos a la Moncloa, a esa presidencia del gobierno, en el contexto de la Unión Europea. Una y otra vez se les pregunta por la figura de Grecia, por el trabajo con Siritsa, nosotros por parte de Podemos, también de Izquierda Unida. Bien es verdad que Grecia no está en la situación en la que está España y por ahí le pregunto cuál va a ser esa relación de España, ese papel que va a jugar si podemos llegar a la Moncloa y por qué España sí tendría la capacidad de hacer determinadas cosas que Chipras no pudo llevar a cabo. Una parte de la respuesta la ha señalado directamente cuando decimos que las condiciones económicas y políticas de Grecia son diferentes a las de España y nosotros desde luego apostamos por una Europa, pero apostamos por una Europa diferente. Nuestra lucha y nuestra interlocución dentro de los espacios de diálogos europeos y de las instituciones europeas es porque sea una Europa que defienda a la ciudadanía y que defienda el medio ambiente y que defienda los derechos sociales y ahí nosotros siempre vamos a poner sobre la mesa esa defensa, en este caso, de cubrir las necesidades de las personas antes que el pago de determinados privilegios. Le pregunto ya por ese programa electoral de 394 medidas que encontramos en la web unpaiscontigo.es. Siempre estamos insistiendo en la necesidad de buscar esos programas electorales, de leernos todos y cada uno de esos puntos. De hecho, en este caso nos encontramos con una versión reducida, otra ampliada para aquellas personas que puedan invertir más o menos tiempo, pero desde luego es necesario saber qué votamos y cuáles son las propuestas. Y también le pregunto por ese plan de rescate ciudadano, ese plan de futuro. Y bueno, pues, ¿cuáles de esas medidas, digamos, que serían más urgentes para una provincia como la cordobesa? ¿Cuáles serían, digamos, los primeros pasos de esa hoja de ruta de Marta Domínguez en el Congreso de los Diputados? Bueno, nosotros tenemos un plan de rescate ciudadano que son los que se pondrían en marcha los primeros 100 días. Ahí es fundamental, en Córdoba sigue habiendo desahucio, sigue habiendo desahucio todos los días. Lo fundamental es, lo primero, parar los desahucios. Parar los desahucios, garantizar una vivienda a todas las familias y suministros básicos. Eso es algo que se puede hacer desde el primer día. Desde el primer día, ya con una ley, ya se pueden parar los desahucios y que ninguna familia se quede sin vivienda. A partir de ahí, otra de las cosas que vamos planteando es el atajar el problema del paro y el problema de la desigualdad. Ahí lo que nosotros también planteamos es la renta garantizada en el momento en el que lo que queremos es garantizar que toda la familia, ha habido un incremento de las familias que no tienen ingresos y lo que queremos es garantizar que todas las familias puedan tener un ingreso mínimo de 600 euros y las que todavía, las que incluso, como ahora tenemos tanta precariedad laboral y como ahora tener un trabajo ya no te garantiza llegar a fin de mes, pues las personas que tengan un trabajo, unos ingresos que no les permita llegar a fin de mes, completarlo con una renta complementaria. Eso que también se puede implantar en el primer tramo de la legislatura es algo que va a beneficiar directamente a los cordobeses y a las cordobesas porque lo primero que se va a ver beneficiado también es la economía local. En el momento en el que los salarios suban va a haber más capacidad para poder consumir y los primeros beneficiados van a ser los comercios cercanos y los comercios locales y los pequeños empresarios y las pequeñas empresas. Bueno, pues invitando a que nuestros telespectadores acudan a esa página web en la cual vamos a encontrar de manera pormenorizada ese programa electoral y que, como siempre decimos, que voten con conciencia de verdad, pero que además voten, que acudan a las urnas el próximo domingo. Marta, pues le deseamos también toda la suerte del mundo de cara a estos comicios del 20 de diciembre y esperamos volver a verle por aquí, aunque bueno, somos conscientes que en lo sucesivo será bastante más complicado. Muchísimas gracias. Nada, vosotros nos veremos, claro que sí que nos veremos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. 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 Gracias.